Es un gusto acompañarlos este inicio de semana con esta lamentable noticia. Después de años de arduo trabajo y enormes inversiones para construir sus negocios, las mujeres afganas el día de hoy ya cerraron definitivamente sus salones de belleza un día antes de que entre en vigor la prohibición de los talibanes de los salones de belleza para mujeres. Con pocas otras perspectivas para ganarse la vida, es probable que más de 60 mil mujeres pierdan sus trabajos y 12 mil negocios de belleza cierren el día de hoy según estimaciones de la industria, lo que ejercerá más presión sobre una economía que ya está en crisis. Esta prohibición de los salones de belleza por parte de los talibanes emitida el mes anterior es la última de una serie de restricciones impuestas a las mujeres en Afganistán desde que se tomó el control del país alrededor de hace dos años durante la caótica retirada de las tropas estadounidenses. Así que escuchemos un poco más de lo que sucedió durante esta triste jornada. Lamentablemente algunos continúan estando de acuerdo, mientras otros piensan que no es realmente lo correcto. Pero aquí les estaremos dando actualizaciones a lo que sucede. Vámonos con información completamente diferente. El gigante de lujo LVMH reveló el día de hoy un acuerdo para patrocinar los Juegos Olímpicos del próximo año en París con las principales marcas de moda Louis Vuitton, Dior y las marcas de champán y licores Mouet Hennessy y el joyero Chumet que diseñará las medallas para este grandioso evento. Y es que el grupo también patrocinará a los atletas como el nadador francés Léon Marchand y su cadena de belleza Sephora será quien patrocinará el relevo de la antorcha olímpica. La delegación francesa irá vestida por una de las mesón de LVMH, incluso se espera que cueste unos 150 millones de euros y que incluya promociones centradas en el grupo, así como sus mayores marcas de moda y de champán. A un año de los Juegos Olímpicos, las negociaciones entre el comité organizador de París 2024 y el mayor grupo de lujo del mundo, que es también la empresa más valiosa de Europa con capitalización bursátil de 400 mil millones de euros, han suscitado gran interés en estos Juegos de Francia y estaremos viendo muchísimo lujo. Escuchamos un poco más de esto. Esto es solamente un poco de lo que estaremos viendo en alrededor de un año en los Juegos Olímpicos de París 2024 y por supuesto que aquí les estaremos dando muchos más detalles. Con esta información nos despedimos en Tendencias, pero que de Semarulosa no tiene mucho más. Gracias, Janice. Un gusto acompañarlos. Inicio de semana con 34 grados esta tarde, ya por la noche 30 grados y que cree también algún tu vasco muy aislado y le tengo los detalles más adelante. Quédese. ¿Cómo están? Qué gusto acompañarlos. Inicio de semana y ya tenemos toda la actitud y también las precauciones para estos días que llegan algunos cambios como lo comenzamos a ver precisamente durante esta tarde. Precipitaciones en gran parte del territorio mexicano, abarca puntos desde el sureste así como a lo largo del sur, occidente, oriente, así como también en el centro y ya lo vemos en algunos puntos del noreste de la República Mexicana. Pero vámonos con la información de esta noche, 30 grados. Así se mantiene con algún chubasco muy aislado en un 30%, recordándole que este porcentaje es de territorialidad. Y el día de mañana martes arrancamos la jornada con 25 grados, bochornoso el ambiente y por la tarde nuevamente caluroso con 37 grados y sobre todo porque ingresa la humedad en un 20% y también generando este ambiente bochornoso con una sensación térmica superior. Ya por la noche 31 grados, así se concluye la jornada de martes, pero el día de hoy recuerde tomar sus precauciones al conducir en algunos sectores. Durante este miércoles, jueves y viernes tenemos temperaturas máximas de 39 grados, así persiste sobre todo para el fin de semana. Tenemos ya una probabilidad de lluvia desde un 20% hasta un 30%, acercándose este fin de semana como le comentaba, con 39 hasta 37 grados a tomarlo en consideración y por supuesto atentos que aquí le tendremos muchos más detalles. En cuanto a la fase lunar, actualmente disfrutamos de una luna menguante, una luna nueva, hasta el día de mañana por la tarde, 4 de la tarde con 6 minutos, le damos la bienvenida a una luna creciente y llega el mes de agosto y le damos la bienvenida a una luna nueva a partir del mediodía con 31 minutos, el día primero precisamente. Que sigan teniendo excelente inicio de semana, un gusto estar con ustedes y quédense con nosotros aquí en Telería. Gracias Luis, un gusto escuchar más sobre esto, pero ahora nos vamos ahora con información de tendencias y es que por supuesto que Barbie sigue siendo la tendencia y así continuará durante el resto de esta semana y le estaremos dando actualizaciones, pero lo que el día de hoy causó revuelo en redes sociales es sobre Elon Musk que presentó un nuevo logotipo para Twitter que presentaba una XB. La información nos despedimos en Tendencias, que sigan teniendo excelente lunes. Excelente inicio de semana, que gusto acompañarlos con toda la información meteorológica, hay que estar muy preparados ya que vemos a nivel del país, continuamos con esta tendencia incluso un aumento con las precipitaciones que se extienden desde puntos del sur y sureste de la República Mexicana hasta puntos del occidente, también noroeste, por supuesto en el centro y oriente, no se descarta en lo absoluto, ya lo presenciamos durante la tarde, incluso durante la noche, esto continúa con 17 grados, ya refresca, se mantiene mayormente nublado con lluvia y tormenta en un 60% para este día lunes y así el resto de la semana, vemos el día de mañana martes 15 grados por la mañana, ya desde temprano nos acompañan estas precipitaciones en un 20%, por la tarde 23 grados, chubasco y tormenta, un descenso en las temperaturas también es lo importante, con lluvia en un 70% vemos acapar a más parte del territorio durante el día de mañana por la tarde y por la noche 60% con 18 grados, tormenta eléctrica, recuerde, hay que conducir con muchísimo cuidado, no olvide ese paraguas que lo va a necesitar, así como también ese impermeable, hay que retirar objetos de las vías públicas y también cerca de las alcantarillas para evitar inundaciones y encharcamientos, ya que esto persiste toda la semana, miércoles, jueves, incluso viernes, las temperaturas máximas de 23 grados, con las precipitaciones por la tarde y por la noche mayormente en un 60%. Vámonos ahora al Estado de México donde esto persiste, NKTP 15 con 21 grados, NESA con esta misma historia, Texcoco 14 con 20, así como Paratizapan, Tlalnepantla y Neucalpan 15 con 21 grados, sin excepción en el territorio. Nos vamos ahora a gran parte del territorio donde se ven estas precipitaciones como en Querétaro 15 con 24, Morelia misma historia, Cuernavaca 19 con 28 grados. Nos vamos a otros puntos como Puebla, tenemos 13 con 24 grados este martes, 60% de probabilidad de lluvia, el día miércoles cambia la situación, pero no baje la guardia porque nuevamente jueves y viernes las precipitaciones se hacen presentes, como lo es en Guadalajara. Que sigan teniendo excelente inicio de semana, un gusto estar con ustedes y que desde tenemos más información aquí en Telediario. Alex, qué gusto acompañarlos, excelente inicio de semana con toda la actitud, regresando ya a las actividades y con todos los detalles del pronóstico del tiempo, hay que estar pendiente al salir de casa, ver lo que nos espera en cuanto a precipitaciones, nuevamente son lo relevante en el territorio mexicano, este desde los puntos del sureste, a lo largo también del occidente, noroeste, y por supuesto, como lo hemos estado presenciando, en el centro no se descarta con esta onda tropical. Lo vemos durante esta misma tarde que tenemos 23 grados, el descenso en la temperatura también ya se sintió durante esta jornada, 70% de probabilidad de lluvia localmente fuerte y estamos hablando ya de un porcentaje más alto, indicándonos en gran parte del territorio tendremos estas precipitaciones por la tarde y también por la noche con 17 grados, este porcentaje se mantiene con tormenta eléctrica durante esta jornada y así persiste martes, miércoles y jueves sin descartarse, incluso con temperaturas que van en descenso hasta los 21 grados como máxima y los 13 grados por la mañana. Vámonos ahora a otros puntos del Estado de México, Atizapantla, Nepantla, Naucalpan, desde 14 hasta 22 o 23 grados, también tormenta eléctrica sin excepción durante el día de hoy y en otros puntos del país, esto continúa, Querétaro 15 con 26 grados, la lluvia presente así como en Morelia 16 con 23, Cuernavaca máxima de 30 también acompañado de precipitaciones, así que a conducir con muchísimo cuidado, no olvides separar aguas que lo va a necesitar seguramente, así como es impermeable si tiene actividades al aire libre, también en tierras tapatías durante este inicio de semana 16 con 30, 60% de probabilidad de lluvia, la tormenta es de manera ocasional pero en gran parte del territorio como lo es durante el día martes, miércoles y el jueves un 50%, pero también hay que destacar las temperaturas van en descenso a partir del día de mañana, máximas de 24 a 25 grados, para Puebla 13 con 22, la lluvia en un 70%, así persisten los chubascos y tormentas, hay que retirar objetos de la vía pública también para evitar ese tipo de inundaciones y encharcamientos, martes, miércoles y jueves persiste con temperaturas máximas de 21 a 22 grados, vámonos ahora con la fase lunar, seguimos disfrutando de una luna nueva hasta el día de mañana, dándole la bienvenida a una luna creciente, y llega el mes de agosto y le damos la bienvenida también a una luna llena, el día primero 12 del mediodía con 31 minutos, que sigan teniendo excelente lunes, un gusto estar con ustedes y quédense con nosotros aquí en Telediario, tenemos más información. Jaime, excelente lunes, qué gusto acompañarlos, ya se sienten los camis en la temperatura, precipitaciones relevantes, 70% de probabilidad de lluvia, la lluvia fuerte durante el día de hoy con 23 grados como máxima, y esto persiste durante la noche, así que no puedo olvidar ese paraguas, tenemos 17 grados, 70% de probabilidad, tormenta eléctrica durante la jornada, a conducir con cuidado y a estar muy atento, porque más adelante le tengo más detalles aquí en Telediario. Qué gusto acompañarlos este inicio de semana, ya con muchísima hambre estas horas de la tarde, sin lugar a duda, pero muy atentos, porque durante los siguientes días, todavía son relevantes esas precipitaciones, incluso en aumento en la ciudad, y lo vemos a nivel del país, desde puntos del sureste, extendiéndose a lo largo del occidente, así como también noroeste, en el centro no se descarta, y estando tropical, que hace de las suyas, generando estas condiciones meteorológicas. Pero vámonos ahora con la información de esta tarde, que tenemos 23 grados, lluvia fuerte en un 70%, ya vemos, es más grande las precipitaciones en el territorio, cubriendo más parte de la ciudad, así como en la noche, con este 70%, 17 grados para concluir, un poco más fresco esa ropa cómoda, no la puedo olvidar para disfrutar de su semana. Esto persiste martes, miércoles y jueves, incluso con temperaturas que van en descenso como máximas, de 21 a 22 grados, 70% de probabilidad de lluvia persiste el resto de la semana, no olvides separar aguas, incluso es impermeable si tiene actividades al aire libre, y por supuesto conducir con muchísimo cuidado, también en el Estado de México, donde la lluvia persiste, 15 con 24 grados para Catepec, Nesa 16 con 23, así como Chalco 14, máxima de 21 grados, sin excepción en cuanto a precipitaciones, como lo vemos en el territorio mexicano, en Querétaro 15 con 26 grados, también precipitaciones para Morelia 16 con 23, y Cuernavaca todavía alcanza los 30 grados, pero la lluvia es lo importante, durante esta jornada de inicio de semana, tierras zapatillas 16 con 30, la lluvia en un 60%, aunque es de manera ocasional, lo vemos en aumento, martes, miércoles, incluso jueves, llena un 50%, así como para Puebla, 13 con 22, lluvia en este 70%, tormenta, también chubascos, que se presentan martes, miércoles y jueves, las temperaturas en descenso, hasta los 21 grados, ya vámonos hablando de la fase lunar, actualmente disfrutamos de una luna nueva, hasta el día de mañana, 4 de la tarde con 6 minutos, le damos la bienvenida a una luna creciente, y estamos a punto de darle la bienvenida al mes de agosto, junto con una luna llena, el día primero, 12 del mediodía, con 31 minutos, que sigan teniendo excelente inicio de semana, un gusto estar con ustedes, muy buen provecho, que estén muy bien.